muy buenas a todos y bienvenidos y bienvenidas a lo del comer el podcast de chef y food me estáis viendo en un marco temporal completamente distinto al que voy a traer a continuación y esto se debe a que bueno como ya sabréis si habéis escuchado el último episodio que creo que fue el número 21 este es el número 22 pues estuvimos con miel ángel lurbeña autor del mítico blog gominolas de petróleo que también bueno vino aquí a presentarnos su último libro su último y primer libro que no te líen con la comida y bueno miguel es doctor en ciencia y tecnología de los alimentos divulgador mítico una persona que bueno no me voy a enrollar porque seguro que ya lo conocéis y si no podéis escuchar más sobre él en el anterior episodio pero básicamente hoy os traigo una cosa totalmente novedosa en el podcast y es que cuando terminamos de grabar la entrevista la estuvimos haciendo emitiendo en directo en twitch pues estuvimos unos 20 minutos así de extra hablando con la gente en el chat surgieron algunas preguntas que hicisteis que por eso pues mola mucho cuando hacemos las entrevistas en directo en twitch porque salen cosas improvisadas surgen preguntas de la gente etcétera y bueno nos tiramos ahí un buen ratillo hablando que quedó bastante chulo bastante improvisado veréis a continuación que el tono es mucho más distendido en el sentido de que bueno tenemos un tono más relajado porque ya se supone que eso no se estaba grabando aunque sabemos que se está emitiendo pero bueno eso ya no contaba para el podcast entonces estamos hablando como más tranquilos más relajados pero yo creo que los contenidos merecen la pena son interesantes algunas de las preguntas que se formularon y por eso o los estoy rescatando en este episodio extra en este llamado bonus cast o algo así le va a llamar como un nombre que seguramente exista en el mundo del poca pero bueno yo me lo estoy inventando ahora mismo no sé si existe como si fuera una especie de episodio extra de la de la entrevista van a ser unos 20 minutitos aproximadamente con esta intro y con la outro con la parte de final que grabe que os ponga a continuación y nada más simplemente lo hago porque claro como están cortados no hay un un inicio de bienvenidos al podcast tal ni tampoco una despedida así que para no irme así en seco pues estoy grabando esto y me voy a callar ya me voy a agradecerte antemano que estoy por aquí viendo y disfrutando de este contenido y espero que disfrutéis de esa parte extra que no vimos con miguel ángel luroña así que nada más me callo y espero que os guste mucho vale ya que ahora en edición ya se corta esto seguimos en tweets vale en directo bueno que como que tal yo estoy súper nervioso yo no sé me pone nervioso miguel esto madre mía parezco aquí una estrella del rock no pero me pasó con me pasó con con vea igual al final no sé me pasó y con antonio estaba súper relajado pero es que antonio viene el tío con cuchillo en el primer minuto y zasca y no sé qué y tal y eso a mí me me relajó un montón porque era en plan de bueno este tío viene aquí de cachondeo cachonde lo vamos a dar no pero me lo pasa muy bien no ha sido una entrevista súper rigurosa pero hemos tocado un poco todo lo que tiene aquí apuntado yo venía a pasarlo bien también pues nada así que nada yo encantado lo pasa muy bien y de hecho se me ha hecho muy corto pensé que iba no decías dos horas o tres me tiene que haber hecho aquí entonces más preguntas me tiene que haber descargado algo de cine affinity para haber hecho algún alguna review de cine alguna cosa al final hemos hablado de cine no sé ni por qué la verdad a ver mi pareja es la experta en cine a mí lo que más me gusta realmente si me das a elegir es la música y entre cine y música el hijo música pero ella es la fan del cine la que se apunta a todas las plataformas y yo soy el fan de la música tienes ahí antes de que te vayas una pregunta interesante que nos han hecho en el chat ahora mismo smbascuas dice por qué se divulga tan poco sobre innovación alimentaria interesante pregunta sobre imas de no y más temas y la verdad que sí no se divulga mucho quizá porque la gente que más sabe está en empresas concretas y no está tan libre no para contar esos secretos claro es complicado puedes puedes hablar de cómo se hace de cómo funciona el proceso de desarrollar nuevos alimentos pero puedes hablar de los alimentos que acaban de salir pero claro es complicado hablar de una innovación alimentaria que acaba de salir porque los procesos suelen ser pues esos secretos empresariales y dices pues mira esto está muy guay este alimento pero no sé muy bien cómo lo han conseguido entonces es muy difícil muy difícil conseguir información sobre algunas cosas relacionadas con la innovación y luego que también es verdad a ver a mí me gusta mucho lo que son los procesos de innovación pues las altas presiones hidrostáticas las todas estas cosas me gustan mucho y es verdad que se habla poco me intentaré hacerlo y de hecho lo tengo apuntado para hacerlo pero sobre desarrollos concretos de marcas concretas pues lo primero que nos hacen muchos realmente innovadores pues sí que hemos visto productos como el guacamole o los zumos con altas presiones que ya están en el mercado desde hace años pero otras cosas con hechas con nuevas tecnologías pues no están muy extendidas la verdad lo que hay de innovación alimentaria son más bien pues cosas que no son muy destacables desde el punto de vista científico y tecnológico pues como pues una marca de atún que ha hecho unas latas que no tienen bordes hacia afuera para que se vacíen mejor bueno pues vale pero pues hombre es más bien una cosa anecdótica más que un gran avance alimentario no sé o galletas de chocolate con menta bueno pues o sea cosas como muy de andar por casa que los cambios grandes importantes tampoco se salen a la luz no si hay alguno a nivel de maquinaria de alguna mejora tecnológica de sobre todo de eficiencia no de hacer algunos procesos más rápidos más baratos al final eso se lo que da la empresa porque si no la competencia pues los imitan y hay una competencia brutal no la verdad que sí es un trabajo son muy para el gran público tampoco son muy llamativos es decir pues mira han sacado esta nueva maquinaria que en botella me de embotellar 5.000 botellas cada hora en botella 10.000 y bueno pues muy bien eso de que me sirve claro entonces llama más la atención pues es otras cosas pues pues eso como las ya digo las altas presiones hidrostáticas que ya están en el mercado ya puedes contar mira este guacamole que te estás comiendo se hace así y esta técnica con esta técnica puedes hacer o con esta tecnología puedes conseguir estos otros alimentos y eso sí es más curioso llama más la atención porque es algo que ya es más tangible ya la gente lo ve en su casa pero lo otro bueno pues y sobre todo pues ya digo que hay muchas muchas innovaciones que realmente no son tan innovadoras como nos quieren hacer vender como nos quieren vender pues eso él pues hemos sacado pues mira si hay todos los años un concurso de de eso de innovación y desarrollo que sacan incluso catálogos hay una cadena de supermercados que saca un catálogo con nuevos desarrollos y el que ganó un año eran las botellas de agua con formas de personajes o sea estas que sacan con dibujos ese era el premio a la innovación que dices hombre al packaging más lustroso pero vamos que eso pues si tiene mérito en cuestión de marketing pero lo que es ciencia y tecnología hombre como se mete en el mismo saco de innovación todas las cuestiones de marketing y todo por ahora que es interesante yo eso lo que lo que comentas al principio quizá por temas secreto industrial y es verdad lo que tú decías no que no había caído en eso que al final es que las mejoras son no son demasiado interesantes para el gran público definitivamente y ya está claro mira yo me estoy acordando del que no ha hablado nunca de ello se lo conté el otro día a jose en la entrevista el proyecto de fin de espera que hice era probar nuevas formulaciones en salchichas de frankfurt entonces era probar diferentes emulgentes probaba el goma garrofín el garraje nato goma santana que bueno a fin de cuentas pues si tienes una salchicha con unas características diferentes pero eso contado al gran público pues dice y qué más me da que añadas goma garrofín o que añadas almidón de patatas y es que la salchicha me parece igual entonces bueno pues son innovaciones que repercuten en bueno pues en pequeños cambios en el producto o en mejoras para el proceso productivo pero que al final a la gente así a grandes rasgos le viene a dar igual y contarlo pues tampoco resulta muy interesante hombre depende cómo lo cuentes puedes contar cómo se hace un desarrollo de todas esas cosas que yo creo que sí es más interesante y siempre hay cosas interesantes que se pueden contar pero bueno a veces es complicado no totalmente de hecho me estaba acordando de la cosa que cuando hice la entrevista con vea no sé por qué al final dijo oye nomina a alguien para que venga el podcast y dijo miguel ángel nomina la de petróleo me acabo de acordar y no lo he sacado ni en ningún sitio ni nada ni te lo he dicho a ti ni le he dicho a ella te pregunto ahora a quién nominas para que venga el podcast a ver pues la gema del caño que es la que falta es que lo sabía es que claro es que a ella faltan muchos pero bueno ya que hablábamos de los tres libros pues hombre el tridente el tridente no sé cómo puse en twitter lo tengo por aquí puse esto este es mejor triplete que el del barça de guardiola o algo así llevo sin ver fútbol no sé cuántos años puse alguna tontería de fútbol sí que no estoy nunca me ha gustado fútbol yo es una cosa que me gustaría hablar a lo mejor en el podcast todo el tema de las apuestas a mira puse esto sí que es un triplete de escándalo y no el barça de guardiola 2009 y la verdad que está bastante chula los tres libros que parte cromáticamente son perfecto uno verde qué chulada lo único claro a nivel de las editoriales que son diferentes a lo mejor la historia dirán hoy esto que competencias no un poco no bueno si es todo publicidad claro al final sí es verdad que ahí ya son cuestiones internas no te decía el tema del fútbol con las apuestas deportivas es un tema chungo ya me dejó de eso no lo he contado nunca me gustaría hacer un poco de eso pero es totalmente fuera de contexto a mí dejó de gustarme el fútbol porque tuve una época no de llegar a ser ludopatía creo yo pero sí de avisarme muy fuerte de decir oye sé que si no ha puesto este fin de semana este partido no me apetece verlo y tengo muchos amigos de verdad que están muy muy enganchados y es un tema chungo y a partir de ahí dejé de ver fútbol dejé de gustarme y fue uno de los motivos por los que dejé de ver fútbol eso no lo he contado nunca y quizás un podcast o se puede entrevistar algún psicólogo o alguna persona que se va bastante de esto es un tema el tema de las apuestas muy chungo eso todo con la publicidad y todo eso pues sí es muy chungo y a mí me pone de muy mal humor y pues mira estos días se hablaba mucho de lo que enganchan los videojuegos que hubo polémica en twitter porque decía decía muchos psicólogos hombre a ver los videojuegos no hay pruebas de que enganchen sin embargo no se está hablando de lo que realmente engancha de lo que realmente es peligroso que es la ludopatía de las casas de apuestas contra las que no se está haciendo nada en muchos casos y que están pues eso en los barrios de las clases más desfavorecidas precisamente que es donde más daño hacen y bueno de más beneficios acá lógicamente porque es la gente más desesperada y que más necesita el dinero y que más acude a estos a estos sitios y es la verdad que es muy preocupante y muy vergonzoso para en mi opinión pero bueno tampoco es un tema que controle ya digo que ni ni me acerco al deporte o sea que como para acercarme a las apuestas yo por eso si algún día lo trato me gustaría tratarlo con la máxima rigurosidad y entrevistar a alguien que se va sobre todo el tema adicciones y todo eso pero aquí por ejemplo en murcia para que te hagas una idea creo que es la ciudad no sé si la ciudad de murcia o el municipio pero de españa con más porcentaje como de centros de apuestas por metro no sé por por zona o algo así una barbaridad y sólo en puertas de institutos en bueno sitio muy conflictivo en fin todo un desastre dicen por aquí a ver cuando saca el libro tú también mario espérate no queda nada porque yo no pero qué libro de sacar yo que yo tengo que sacar un libro que se llame de eso tengo algunos títulos graciosos en mente no lo voy a decir por si alguien me plagia pero yo no yo se lo dije también a vea a mí claro a vosotros entiendo que eso nos ha pasado pero hace como dos o tres años creo que hubo un brum un brum un brum brutal brum brum de no sé un par de editoriales pero muy pequeñas que que me contactaron imagino que lo harían con gente de mediana influencia y oye que hemos visto que tienes un blog lo que tú decías antes quiere escoger los artículos de tu blog y sacar un libro y yo me quedé en plan la verdad que así a priori no me resulta muy interesante y soy un chaval hace dos o tres años imagínate si ahora lo veo no lo veo imagínate en aquel entonces digo la verdad que si saco un libro alguna vez me gustaría que fuera un contenido nuevo o algo que realmente aporte interés y hubo ahí un boom de propuestas de ese tipo de editoriales pequeñas de oye coge artículos de tu blog y transforma dos libros pero no sé sólo de un poco oye que si le das una vuelta o una actualización está guay pero así de con copiar y pegar como tú decías a mí eso no me no se lo veo aparte yo tampoco tengo tantos artículos como para hacer eso ni ni joder lo veo como algo sabes no se lo tengo como lo del libro muy idealizado y quiero que siga así en plan de oye hacer un libro no es poca o sea no es broma de hecho cuántas palabras sea cuántas palabras tiene el libro enteras pues lo sabía pero no me acuerdo por ciento y pico mil puede ser los en serio tantas y tú decías un artículo 5.000 que eso para mí son cuatro artículos por lo menos porque tus artículos debe tener no sé no recuerdo pero en su día cuando lo escribí sí que lo hago sí que lo tenía en mente porque esos son porque claro te guías por el número de palabras para hacer la extensión de los artículos de los capítulos primero para que queden todos equilibrados en extensión para que no quede para que no quede uno más largo que el resto y luego también la editorial en mi caso bueno y supongo que en todos pues te da una referencia de extensión para el libro total entonces en mi caso eran 285 páginas más o menos al final fueron 300 y poco ya me la verdad que me dejaron mucha libertad para escribir estuve muy a gusto y bueno en ese sentido muy contento pero vamos que si quieres escribirlo pues vete pensándolo lo veo lo veo muy tendría que ser aparte algo no sé algo diferente y más de mi rollo a lo mejor algo de humor o alguna cosa no sé pero que va que va lo veo ahora que va que va lo veo ahora como algo súper lejano sabes pues eran 200 te ha sido casi las 350 creo verdad 300 40 y pico luego está en los agradecimientos que yo te quiero preguntar qué hago yo en los agradecimientos porque cuando vi eso me volví totalmente loco salvo que sea otro mario sánchez de alguna realidad paralela pero hostia salir en tus agradecimientos y también salvo los de vea a mí que eso me parece o sea me parece una una brutalidad pero en el tuyo más todavía porque que al final tú has sido joder es que lo veo totalmente en serio y y ha sido el que ha empezado con todo esto de la divulgación y el hecho simplemente me acuerdo en twitter en 2017 por ahí cuando un madone me gusta y era como yo que madone me gusta me gusta que no sé qué o sea súper loco todo en fin yo no entiendo nada pero bueno pues pues nada habrá que disfrutarlo ya está pues hombre te puse en los agradecimientos porque el libro no se escribe solo el libro se escribe pues con ayuda después para empezar con el apoyo de una editorial de la familia que te permite tiempo para escribir pues de personas que te apoyan y de compañeros pues que te ayudan también a pues pues tú en tu caso con tu sentido del humor pues a hacer la divulgación más más desenfadada más cercana y más pues eso menos encorsetada y eso pues se agradece joder pues mucha gracia ya me voy de aquí tengo ahí la ventana me va a tirar volando pero mejor no porque estoy en un segundo y no te voy a dejar ya miguel al final nos hemos tirado que media hora más cascando y algunas cosas a lo mejor lo meto en el podcast porque han habido cosas interesantes puedo poner ahí un bonus track después de la despedida espérate quédate que todavía queda queda contenido porque normalmente siempre que digo oye nos vamos sí sí siempre que nos vamos oye te despido ya está pero hoy nos hemos quedado aquí tan tan divinamente puedes hacer una canción de esas que haces tú y luego ya pones las tomas falsas esta madre mía es que yo estoy muy mal de la cabeza yo no sé no sé cómo me soporta escuché la la introducción de la entrevista que te hicieron el otro día en la astroteca se llama sí que dice la canción de lo del pan integral el pan integral también he escuchado eso de verdad bueno qué vergüenza yo es que cuando hago esas cosas no pienso que tú me vas a escuchar si yo pienso que tú me vas a escuchar digo no afina un poco más bueno eso no porque no puedo pero a mí los villancicos de cada año claro joder es que eso se me olvidó es que de verdad lo que decías tú antes de estoy delante de una pantalla a mí me pasa a un nivel muchísimo más inferior pero yo hago todas esas cosas y dice joder lo de gente tal pero no te haces una idea de verdad es la gente que lo o de cuánta gente lo ve o de que lo ve mucha gente que dice usted que lo está viendo yo que sé por tuvo o aitor o quien sea y es como muy chocante pero sí a mí me llama la atención también porque lo que te decía yo estoy en mi casa haciendo estas cosas y luego vas a dar una charla por ahí y conoces gente que te conoce y te hablan de pues mira el otro día te vi no sé dónde y claro pues sí es verdad que me ve pero luego también es verdad que voy a algunos sitios y no me conocen y cristo o sea que son curas de humildad también bueno que no me hacen falta porque no me creo todo esto que me cuentas no me lo sé lo sé que tú tú precisamente no eres no te flipas con eso no bueno porque no tengo motivo para fliparme tampoco que ya te digo que no soy el rubius hay gente hay gente hay gente que con mucho menos se flipa se flipa más pero bueno y que al final de cada uno sí bueno hay gente que ya nace así pero cambiamos paso palabra pero bueno que eso tipo nada pues te voy a dejar ya que te vas a ver frozen o alguna peli o que te vas a ver alguna serie de verdad ha sido un placer auténtico increíble y yo creo que intenta subirlo para mí ha sido un placer cuando quieras ya sabes dónde estamos pues sí un placer auténtico y si voy a decir lo subo para esta semana porque te será no hemos tenido podcast ya te avisaré intentaré no creo que salga un corte una manipulación tan guay como la que me salió la semana pasada hombre es que te dio unos caramelos ahí me dio unas cominolas es así que llevan petróleo de verdad las que me dio el amigo antonio pero no te puedo dejar alguna frase ahí yo que sé ahora de repente frases sueltas no y luego yo las corto y las pego me gustan los donuts de chocolate por ejemplo no esa no podría ser verdad no que te digo a ver desayuno tocino con nocilla eso va a ser en bucle todo el rato lo voy a poner todo el rato en bucle para anunciar el podcast no que bueno pues nada miel de verdad un placer auténtico un lujazo y nada hablamos nos vemos por redes un abrazo enorme un abrazo un abrazo hasta luego ay dios mío qué bien me lo he pasado este tío de verdad hoy de verdad parezco un neonato no me ha afectado demasiado de verdad sé que mucha gente a ver hoy se ha metido mucha gente gente hoy se ha metido mucha gente y estoy muy agradecido y sé que muchos se los habéis metido por por miguel ángel que a lo mejor a mí no me conocéis pero otros sí y ahora tener aquí a miguel a miguel para mí es una maravilla miguel es el padre la madre el espíritu santo todo de la divulgación en españa de nuestro sector de tecnólogos de alimentos ya que es el número uno el que empezó todo y todavía no me lo creo la verdad no me creo que hable así con con lo que son mis ídolos o lo digo totalmente en serio no es peloteo ni mucho menos y hasta aquí gente este episodio de extra este contenido de extra que espero que tengamos más en las entrevistas porque la verdad que yo me lo he pasado súper bien volviéndolo a ver disfrutándolo y espero que vosotros también así que nada más ya sabéis la turra de siempre ya sabéis que esto lo podéis escuchar en ibox en spotify apple google podcast también en youtube y en twitch en directo si estáis porque no hay máquina del tiempo así que no podemos volver atrás para que estéis en el directo pero si podéis ver lo que también se quedan ahí grabados y estar atentos para asistir a los próximos directos a las próximas entrevistas si os apetece interactuar con nosotros en el chat y estar ahí a tope así que nada más muchas gracias por ver este contenido y nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto aquí y y Gracias por ver el video.